No se puede escribir la historia de este género en la República Argentina sin mencionar, no solamente el instrumento, sino el género del jazz, sin mencionar a este gran músico que es Roberto Falz Hernández. Muchas gracias. Como se habrán dado cuenta, estoy acá sentado desde que empezó un concierto porque esta es mi forma de bailar las pilas. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente para esta tremenda banda. Bueno, vamos a tocar el tema de mi gran Sancho. Ah, no, primero vamos a tocar el tema de Mariano Morián. Bueno. Mariano Morián 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 Gracias. 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 Gracias.